El acto, tal como lo indica la sentencia, es un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional y la sentencia se refiere exclusivamente al caso, al caso presentado ante la Corte. Al conocido caso Hellman. Exactamente. En ningún momento habla de la generalización, sí me parece que es una buena actitud de parte del Estado de efectuarlo de esa manera, pero tal como lo establece la sentencia, es un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional y no es ni más ni menos que eso. En los términos que establece la sentencia, es decir, lo que el Estado debe reconocer es lo que ha reconocido la Corte Interamericana. Recuerdo haber cubierto en su origen el trabajo de la Comisión para la Paz, que me parece que avanzó muchísimo en aquel sentido, o en estos sentidos, a los que arribamos hoy. Y se mencionaba la importancia, primero del Estado del alma que había proclamado el propio presidente Valle en su momento, y luego del perdón. Esto, desde tu punto de vista, no significará entonces un acto de reconocimiento acompañado del perdón. No, creo que el perdón es voluntario, es individual y para eso tiene que haber arrepentidos. Realmente yo de quienes cometieron estos horrores de forma más directa, no he visto ningún arrepentimiento, por lo que no tendría sentido un acto de perdón. Sí de reconocimiento, quizás de condena de los hechos, y de eventualmente si el Estado está dispuesto a asumir algún tipo de compromiso. Ahora, en lo que se refiere al perdón, no. Claro, cuando esto se maneja en la prensa, y tenemos la referencia directa de lo que ocurrió en Argentina, en general se traslada y se menciona como acto de perdón. Pero en ningún momento, salvo creo que el secretario de la Presidencia en algún momento lo manejó, que fue el tema del perdón, pero desde ya y en las conversaciones y en lo que va a ser el texto, no es la idea que aparezca el tema del perdón. Con eso que te decía, me parece que para un pedido de perdón además, yo espero otra cosa, espero otra colaboración, espero otro avance en las investigaciones. En este marco, realmente me parece que no tiene sentido el perdón en este momento, y un perdón impuesto además. Bueno, claro, hay que señalar que lo del 21 de marzo es una imposición de la sentencia de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, uno podría decir, bueno, no me pueden obligar a pedir perdón. Exactamente, no. Pero la voluntad del Presidente también está en que ese acto tenga un fuerte simbolismo, potente. Ha convocado a los jefes de las tres fuerzas a que participen. No les ha impuesto, no les ha obligado, no les ha ordenado en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, simplemente lo ha sugerido. ¿Estarías de acuerdo? Sí, me parece que por un tema hasta de conciencia y con el protagonismo que tuvieron las Fuerzas Armadas en los hechos deberían estar, sin duda. Deberían estar. ¿Y si no están, qué? Bueno, veremos la situación. Realmente, con los avances que ha habido últimamente en el tema, más allá que hayan sido recortados en muchos aspectos, yo creo que la actitud lógica y que se debería esperar sería la presencia. Bueno, en este momento y en una hipótesis no puedo hablar sobre la ausencia. Sí, sí. Pero bueno, se verá en su momento. En todo caso lo comentaremos luego. Vamos a un informe que hemos también preparado temprano, en atención a lo que salió publicado en la prensa ayer, y que tiene que ver también con aquella actitud de familiares de militares de reivindicar sus derechos y de también reclamar justicia ante algunas circunstancias también dolorosas que les tocó vivir. El coronel Artigas Álvarez, hermano del ex dictador Gregorio Álvarez, fue asesinado el 25 de junio de 1972 afuera de su domicilio en Punta Gorda. Tiempo después, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros aceptó la responsabilidad del asesinato, pero se discute el motivo hasta hoy. Hay quienes afirman que fue por error y que lo que realmente se buscaba era asesinar a su hermano Gregorio, mientras que otros indican que se ajustició al coronel porque participaba de un trabajo encubierto y había matado a patadas a un guerrillero preso. Según publica El País, hace algunos días el hijo del coronel Álvarez realizó una denuncia penal contra ocho exguerrilleros por homicidio político. Esta querella estaría amparada además por la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, ley votada por el Parlamento y promulgada por el presidente José Mujica en octubre del año pasado. La denuncia recae sobre Ángel Joel Díaziet, Alba Mabel Antunes, Alberto Ulises Costa Barreiro, José Luis Rodríguez, Enrique Espinosa, Fernando Mayanz, Juan Víctor Vivanco y Loreley Alemán Ibiás. Entre los acusados hay personas fallecidas, otras radicadas en el exterior y la mayoría ya estuvieron en prisión. En la denuncia se explica que la operación, llevada a cabo en 1972, estuvo al mando de Alba Mabel Antunes, mientras que los encargados del asesinato fueron José Luis Rodríguez, quien vació su pistola calibre 45, y Alberto Ulises Costa Barreiro, que hizo cuatro disparos con su revólver calibre 38. Luego fugaron ambos en un vehículo que los estaba esperando a pocos metros del lugar, indica el diario El País. José Luis Rodríguez, quien estuvo preso más de 11 años en el penal de libertad entre 1973 y 1985, y actualmente vive en el exterior, confesó en el año 2007, durante una entrevista en Canal 5, haber sido el autor del asesinato de Álvarez. Yo esperé a que me mirara la cara, y entonces ejecuté la acción, reconoció Rodríguez en el programa La Noticia y su Contexto. La denuncia realizada por el hijo de Álvarez contra los ocho tupamaros es el primer caso llevado a la justicia tras la dictadura y será investigada por el juez penal Eduardo Pereira. Mientras tanto, habrían otros siete casos que estarían siendo presentados próximamente. Bueno, esto fue lo que presentó ayer el diario El País. ¿Cuál es tu opinión, Macarena? No sé si puedo tener una opinión formada, creo que me falta información al respecto. Sí puedo ver algunas diferencias o cosas a remarcar. Una es que son... El acceso a la justicia creo que lo tiene que tener todo el mundo sin ninguna distinción. Fue lo que reclamé para mí, y es lo que obviamente pretendo que tenga derecho todo el mundo. Son crímenes, en este caso, cometidos por particulares que, como bien decía el resumen, no sé si muchos o todos, han cumplido una condena, por supuesto sin ninguna garantía y en condiciones que son conocidas por los relatos de ellos mismos. Por otro lado, está la información de quiénes fueron. Y es un asesinato, no es una desaparición. Esa es una reflexión así, a priori. Ahora, que tienen derecho a acceder a la justicia, y por supuesto, bueno, la justicia será la que dirima. No tengo más que opinar, digo, porque en realidad... Pero de cualquier modo, ¿les asiste entonces el derecho a que también se contemplen? Yo creo que sí, cualquiera tiene el derecho a que eso sea contemplado. Pero no en situaciones comparables. No son situaciones comparables, y eso me parece que es un error muchas veces intencional, el ponerlo como la contraparte. No, no es la contraparte por todo esto que te decía, en principio, y por muchas más cosas que no conozco seguramente. Ahora, el derecho a la justicia, creo que lo debe tan a cualquiera. Bien, una estimada amiga aquí en Twitter señala, por ejemplo, dice, tengo una conocida que le pasó lo mismo que a Macarena. Se enteró de grande que era adoptada en negro, pone entre comillas. ¿Ustedes pueden ayudarla a ubicar a su familia? ¿Es eso posible? Bueno, ya que sí. Pero hay circunstancias muy similares a la tuya que probablemente no hayan tenido esta carga mediática tan fuerte. Sí. Yo por mi trabajo con la Secretaría de Hechos Humanos de Argentina, he tenido la oportunidad de conocer muchos casos con adopciones irregulares o no adopciones, inscripciones directamente como hijos legítimos, no necesariamente vinculados a la dictadura militar y a los desaparecidos, pero exactamente con la misma, me parece, carga emocional e impacto en las personas. Realmente es algo desgarrador y es más terrible que sea masivamente ignorado. Yo creo que también en la medida, y creo que esto también propicia la aparición de este tipo de reclamos totalmente legítimos y que creo que en algún momento el Estado también debería atender esas situaciones porque hubo una responsabilidad del Estado al realizar esas inscripciones falsas, sin las suficientes pruebas o bueno, o en las condiciones que se dieron. Pero sí, realmente es algo que yo siempre trato de resaltar y es que este tipo de situaciones y inscripciones irregulares ocurrieron en muchísimos casos. Ahora, cuando se da esa aproximación a la verdad, porque es ni más ni menos que eso, hay también una actitud que uno debe cuidar y preservar y es aquella casi que de la negación en primera instancia, decir, no, no, esto a mí no, o no me vengan con estas cosas. ¿Hay algo de eso? Sí, mayormente yo creo que la inquietud surge muchas veces con el fallecimiento de los padres adoptivos. Claro. Son personas que tienen mucha carga emocional muy contenida por, bueno, por también esa disyuntiva que uno se le plantea si buscar sus orígenes verdaderos implica necesariamente renegar de los que tuvo o desconocer o desvalorizar. Yo creo que eso de ninguna manera puede ser así. Sí, por ahí, bueno, hace varios años y culturalmente la situación era diferente, no es a lo que aparece espontáneamente. Creo que la necesidad de saber de dónde uno viene es legítima y creo que deberíamos poder siempre acceder a la verdad que buscamos. Y que eso no signifique el renegar de una vida anterior, el renegar de la crianza que tuvo. Claro. Pero también en algunos casos hubo maltratos y hubo situaciones no deseadas y abusos hacia esas personas. Hay una variedad de situaciones enorme. Desde ya. Pero siempre desde ya creo que el derecho a conocer su identidad biológica debería primar por sobre todo. Claro, bueno, los pilares sobre los que se construye lo que tú mencionabas hoy temprano, esa identidad, esa construcción permanente en búsqueda de la identidad. Bueno, esto del acto del 21 de marzo tiene entonces esa connotación específicamente vinculada a lo que dicta la sentencia de la OEA. La única forma de cerrar heridas del pasado es trabajar sobre el tema del perdón, dijo en su momento el secretario de la Presidencia, Alberto Grexia. O sea, compartís que no se está trabajando suficientemente en el tema del perdón que sería importante. Es que yo creo que sin la actitud de colaboración y de aportar la información que se tiene, que me consta que se tiene por parte de quienes perpetraron estos crímenes, es muy difícil aceptar un pedido de perdón. Creo que las condiciones no están dadas para un pedido de perdón. ¿Las condiciones están dadas para avanzar en la investigación, para saber dónde está la información que tú decís que existe? Sí, sí, yo creo que sí. Lamentablemente estamos perdiendo tiempo porque hay mucha gente que se está muriendo. La forma de conocer, me parece, los responsables. Más que los responsables, la verdad es lo que ocurrió, ¿no? Que creo que es lo que está primero. Claro. Creo que no es necesario apelar únicamente a los responsables directos de los crímenes. Si cualquier crimen para aclararse necesitara que el responsable directo, que el culpable se declarara culpable, entonces la justicia que sentido tendría y cómo se investigaría y para qué se investigaría si solo dependemos de la buena voluntad de la persona que cometió el crimen. Así que creo que esos no son argumentos válidos y creo que hay que buscar la manera, que hay que abrirse, que hay que buscar la manera y bueno, y va a aparecer y despojarse de algunos prejuicios. Bien, Macarena, te queremos agradecer especialmente estos minutos. La sentencia también señala un resarcimiento económico. Desde mi punto de vista, muchas veces cuando se pone tanto énfasis en ese concepto, es como, no sé si el término es bastardear, pero es como minimizar cuestiones terriblemente dolorosas, o sea que no hay dinero que pague el sufrimiento, pero bueno, se ha mencionado demasiado ese tema. Sí, lamentablemente no se ha mencionado el resto de los temas que establece la sentencia y que, bueno, hay uno puntualmente que es de interés, me imagino, de los medios y que es el tema del acceso a la información. La sentencia establece una serie de medidas porque considera una reparación integral dentro de las cuales está la investigación y la búsqueda, los actos simbólicos, el avance, por supuesto, de la justicia y la determinación de la responsabilidad y el castigo. Actos simbólicos que son, bueno, sería este acto, sería la colocación de una placa en el lugar donde estuvimos con mi mamá, que de hecho se va a hacer el mismo día que el acto público. Bueno, además por el tema de la imposibilidad de acceder a muchos archivos, y bueno, hay un punto expresamente que se refiere al acceso a la información, a la información pública, y el recercimiento económico. Es una batería de medidas que creo deberían ser resaltadas en su totalidad. Lamentablemente sí, caemos en eso. Bueno, está bien, digo, yo no tengo problema con eso, no es lo peor que me ha pasado, así que creo que lo puedo soportar. Pero además también resaltar que la sentencia no es solamente los puntos resolutivos. La sentencia es todo, son ochenta y pico de páginas, y yo creo que muchas veces sería bueno conocer el contenido antes de manejar algunos conceptos y algunas ideas. Bien.